Angelina Jolie demuestra en estas fotos porque es referente mundial de moda y elegancia moda. Tras su divorcio, Angelina Jolie volvió con las pilas cargadas y totalmente renovada. Durante algunos meses, la intérprete de Maléfica pasó por un duro momento a nivel personal. Tras el quiebre con Brad Pitt después de 12 años juntos y con 6 niños en común. En su regreso a las alfombras rojas o en público, la actriz y directora de cine ha demostrado que sigue siendo una de las mujeres más atractivas del planeta. Elegancia, sensualidad, buen gusto, innovación, lujo han sido los elementos que la intérprete de Tom Ryder ha lucido tras su regreso a la soltería. Ya sean fundada en algún Versace o Givenchy, incluso en un momento vistió como una verdadera integrante de la realeza. A continuación, una muestra de aquellos looks que han deslumbrado de Angelina luego de que se divorciara de Brad Pitt.